Ya hermano yo parto Sale pa' allá mon, pásame la letra que me toca a mí Mano súbanle, que se escuche esa hora Me la culpeo en el parque, puta yo soy Peter Park Que esa perra me sacó un parte, yo la partía en dos partes Puta yo no quiero amarte Equilibrista, hace equilibrio encima de mi pista Tengo pa' voy, le pego tu hija En su poste y jugando a la Ouija Quiere mi pico, piensa que trofeo Me tapo la cara y piensan que soy feo Pero yo soy lindo, puta como queo Me quiere pegar pero yo no le quedo A tu pueblo le le rompo los dedos Tirándome en mierda pero ni la leo Me pones como la cara, me dicen Romeo Tengo una pistola de agua Tengo carita de guagua Y tu pueblo le atrancagua Yo con el moca, puta te hago pica-poo Ellos no ven y nos dicen deténgalo Yo no fui foe, tu pueblo le llamo, está repetido Ya tengo ese Pokémon, ya no me importa Me escucho llorar si corta Tu puta se comió la torta, la fuck yo no pongo gorra Le pego el sífilis Esos raperos son mis minimis Pero si creen mis enemies, tengo tu mina, está en bikini Quiere que yo le meta todo el espíritu Se lo metí, dijo uh, tu mamita me hizo mu Ella es una vaca porque ella es del sur Te tiro pin, puta como el mu Me toro en sus cejas y se parece a mu Se loco mi pene porque hace glue Ahora estáis en el glue, puta yo follo desde las esculpas Ya Ay Bágale, bágale Bágale, bágale Bágale, bágale Bágale, bágale Bágale, bágale Bágale, bágale Bágale, bágale